Bueno, ya me va a contar, no me diga que otra vez la ronda se ha lesionado porque ya no se lo creo, va saliendo desde el fondo Maidana, Lucas Martínez cuarta, saliendo el juvenil de River para lo bajo, muy bien lo encuentra el Piti Martínez ahora por izquierda jugando para lo bajo para el área. Gol, 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 derribar, gol del millonario, 23 minutos de este primer tiempo y lo encontró nuevamente el Piti Martínez, jugando por lo bajo, tirando una entre líneas para encontrarlo Lucas Elario y con una suavidad y una tranquilidad tremenda ante la salida de Rodrigo Ray y ante la marca cerquita de Dralil Ortiz, la jugó por lo bajo, tocando suavemente para poner las cosas aquí arriba, gana River en 23 minutos de primer tiempo, gol y cruza Antonio Tombacero, River 1, Lucas Elario lo hizo. Un golazo por parte del millonario, el Piti Martínez lo encontró, lo vio y se la puso donde la tenía que poner, 3 metros adelante de la persona. El pase del Piti fue quirúrgico, pase de aproximadamente 25 metros al área, entró en velocidad al área, no tuvo más que poner el pie para desviar la trayectoria del balón. El rey quedó tendido en el piso y el número 6, Daniel Ortiz, la vio como despacito iba pasando la pelota por la línea del arco, un golazo del millonario que, como veníamos diciendo, cuando se juntan los que saben y cuando encuentran espacios, ahí va a tener muchos problemas Godoy Cruz. Y aquí arranca la contra de Godoy Cruz, quiere cortar en mitad del campo de juego, hay falta, sí señor, eso es lo que dice Lustó, sobre Ángel González, primer cartón amarillo que presentamos. A Uficia Alimentos de Lozán. Lucas Martínez Cuarta recibe la primera amarilla del partido. Bueno, el juvenil de River, que tuvo que salir lejos y cortar, Grossi. Dura falta, dura falta sobre el pie derecho de Gastón Jiménez, que bueno, esto fue justamente obligado por la jugada, porque se venía Godoy Cruz que en un avance en velocidad, River tenía las leñas muy adelantadas, tuvo que salir a cortar, no sé si fue una falta táctica porque fue a trabar el balón, pero casi le arranca el pie al jugador de Godoy Cruz. Pero también tenía que amonestar la roja que lo tomó de la camiseta. Bueno, también ahí por lo que aprecia el Pela González, sería amarilla para roja también. Bueno, en este caso Lustó eligió solamente mostrarle el cartón a Lucas Martínez Cuarta con la pelota en la salida del conjunto mendocino. Anchileri tirando la campo, rival, arriba ganaba muy bien, Jiménez el balón para Correa, batalla. ¡Gol! 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 De Godoy Cruz Antonio tomba 35 minutos del primer tiempo, Correa. El número 9 metiéndose por el sector izquierdo a la área millonaria, con su pierna zurda le dio un zurdazo fusilado. Aparecía Augusto Batalla que quiso retener el balón, un pique que no fue con fortuna para el arquero millonario. Picó la pelota y se metió haciendo una jugada bastante rara para lo que fue el empate del conjunto mendocino. No pudo redimirse de su error el arquero millonario. Medio raro llega el empate del conjunto mendocino. No pudo tapar bien batalla en 36 del primer tiempo, Godoy Cruz 1, rival 1. Javier Correa lo hizo. Lo venimos marcando desde que empezó la transmisión. Las espaldas de los laterales. Ese es el secreto de Godoy Cruz esta tarde. Una pelota que la pivotearon y quedó solo Correa. Solito y solo contra el arquero, alejado del arco, sí. Sobre el vértice izquierdo del área. Sacó un remate potente a media altura, casi a la altura de la rodilla de batalla que se tiró a su izquierda. Trató de meter las manos pero la pelota se deslizó como si fuese una gota de agua por los brazos del arquero millonario. Con un efecto que en el pique se le terminó metiendo a batalla. Que no pudo correccionar este rebote que se le vino en sus brazos. Y por esto, con muy poquito, Godoy Cruz le está empatando el partido a River. Para mí, que no es merecido porque hasta ahora el millonario ha mostrado una cierta superioridad en el campo de juego. Pero bueno, los errores se pagan caro, dice. Ingresó Ezequiel Palacios, el juvenil de River. Juega lindo este chico, eh. Juega bien, empieza a acumular minutos y es muy tenido en cuenta por Gallardo. De hecho, uno pensaba en la previa que tal vez hoy no tenía el banco de suplentes. Finalmente fue majada el polifuncional uruguayo que usa Gallardo que tenía fuera del banco de suplentes. Aquí ataca River, busca la pelota, Alonso termina sacando con lo justo. El jugador, Viera, tiro de esquina para River. Tus días en Mar del Plata son más felices en Portal del Sol. El balneario de Punta Mogotes pasa y recibe la mejor atención. Portal del Sol, el lugar de gol de vestuario en la playa. Gisela, tiro de esquina para River, sector derecho, pon su pierna zurda para acomodar Gonzalo Martínez. ¡Centroooool! ¡Bora! ¡Gol! 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 de River 38 minutos otra vez con su pierna zurda dando la alegría al millonario en este caso Gonzalo Martínez se encontró con la cabeza de Rodrigo Mora que hace un ratito nos contaba Mati Navarro que hace un montón que lo marcaba Vales en este caso le da la victoria a River aquí en Mendoza interceptando en el área chica con el millonario en 38 del segundo tiempo de Godí Cruz Antonio Tomba 1 River 2 Rodrigo Mora lo avisó toda demora porque el centro del Pitti había sido horrible el primer palo para que anticipe cualquier jugador de Godí Cruz pero ahí estaba el uruguayo ahí estaba el oriental que hacía un año que no convertía oficialmente para River Plate y uno que decía que estaba jugando gratis que importante que son los goleadores en los equipos metió la cabeza tirándose de palomita la peinó se coló por el palo derecho defendido por Rey y esto es 2 a 1 para el millonario que bueno en el segundo tiempo le firmaba el empate pero me parece que Gallardo debe estar más que contento exactamente explotó el banco de River con el gol número 35 de Rodrigo Mora del que se borra el millonario obviamente ese primer campeonato rompió la racha adversa y eternamente negativa de un año sin convertir para el millonario tremendo una sequía de Rodrigo Mora tremenda para un goleador tan importante muy enojado lo vio al Pitti Martínez porque le sacó el tiro libre Mora permítame bueno ya me lo va a contar Navarro entonces y la verdad que si la barrera parada en la media luna imagínese lo lejos que es va Mora Rey en un tiempo 49 cumplido saca el arquero y va a ser el final aquí en Mendoza va a ganar River señora sí señora final puños en altos de Gallardo victoria del millonario para meterse en la zona alta de las posiciones de primera división Godoy Cruz Antonio Tomaruno River 2